bienvenidos a primera fila en español yo soy nelson y hoy te presento el caso de la actriz de pasión de gavilanes que estuvo sometida por más de 20 años al consumo de drogas afortunadamente logró salir de eso y hoy vive plácidamente antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal para recibir información curiosa y actualizada todos los días todos recordamos a la pareja que no pudo tener hijos y que adoptó a ruth en la novela pasión de gavilanes esta pareja era conformada por calisto y raquel de uribe quien interpretó a raquel fue la actriz colombiana maria margarita giraldo quien en una entrevista para la red contó su experiencia con las drogas como estuvo sometida al consumo de marihuana y otras sustancias por más de 20 años esto influenció en su trabajo que antes de ser actriz era como asistente de vuelo donde conoció a un compañero de trabajo quien se hizo su novio y luego le dio a conocer la marihuana después de pasar un susto por llevar su dosis personal en un vuelo a españa ella decidió dejar ese trabajo ya no quería dejar la droga y eso la colocaba en constante riesgo y el afectar el buen nombre de su madre teresa gutiérrez no era una opción hacía radio en el día y por la noche trabajaba de mesera ganaba muy bien con las propinas y todo ahí empezó la época más oscura comenzó a fusionar la marihuana con cocaína ya que los músicos de los 80 estaban en una época de locura y no había ley zanahoria la rumba era permanente la cocaína me daba para hablar y hablaba una carreta horrible uno creía que era maravilloso y brillante dijo en la entrevista después la artista decidió experimentar con el bazuco esa droga a la que ella llama porquería que fue la que la llevó a estar en un punto crítico mi mamá al principio cuando empecé a fumar marihuana me miraba y me decía usted que tiene le veo los ojos raros y yo decía usted que le pasa no tengo nada yo sé que mi mamá sufrió en silencio porque decía para dónde va pero como le digo como la detengo como la paro esto exclamó la actriz en la entrevista finalmente la actriz se percató de que las drogas la estaban enloqueciendo y optó por dejarlas así mismo se fue a vivir sola cuando vi que eso no me aportaba nada y que me estaba corriendo la teja yo estaba escuchando a los perros hablar una cosa de locos dijo eso tengo que pararlo soy una culiprón tarrumbera la única forma de pararlo es aislarme del medio entonces me fui a vivir sola y esa fue la solución relató ella en la entrevista gracias a dios nunca caí en adicción de tener que ir a una clínica de rehabilitación nos contó ella actualmente la actriz da charlas de motivación a aquellas personas que están sometidas en la droga y nos dejó un consejo mi consejo es que no pierdan tiempo yo perdí mucho tiempo de mi vida estuve desde los 20 o 22 que comencé a viajar hasta los 39 40 casi 20 años si te ha gustado este vídeo no olvides dejarnos un comentario un buen like hasta una próxima amigos